Este video contiene spoilers, Kanoyo Karishimasu, mejor conocido como Rent a Girlfriend o Rent a una Novia en español o simplemente Kanokari, una serie de manga creada por este muchacho de acá en el año 2017 y que fue adaptada al anime en el año 2020 en este video se hablará del adaptado al anime en sus dos temporadas, que por cierto confirmaron ya una tercera temporada debo decir que ya he leído su manga y no lo recomiendo para nada ya que me parece increíble como la relación entre los dos protas no avanza y se siente como un punto muerto pero bueno, ese no es el tema de este video, vamos con el resumen en la primera temporada nos introducen a Kazuya, el protagonista de esta serie, quien viene de ser abandonado por su novia esa noche, Kazuya descubre que fue bloqueado en sus redes sociales por su ex y llevado por la frustración, decide abrir una cuenta en la app Rent a Girlfriend aplicación que se encontró por curiosidad al día siguiente se encuentra con Chizuro, la chica que había alquilado y que resulta ser muy atractiva, en su cita van al acuario y Chizuro se interesa por los peces al final de la cita Chizuro toma la mano a Kazuya y este se siente especial pero cuando llega a su casa a poner calificación de la chica se da cuenta que Chizuro hace eso en todas sus citas haciendo que este se enfade y deje una mala valoración pero decide volver a alquilarla para desquitarse al día siguiente se vuelven a encontrar para ir al acuario pero Kazuya la encuentra muy linda y decide no recriminarle Kazuya se da cuenta que Chizuro se preparó para su cita pero por alguna razón Kazuya empieza a gritarle Chizuro se la lleva a un lugar privado y tienen una discusión y en medio de esa discusión Kazuya recibe una llamada del hospital y Kazuya parte de ella junto a Chizuro en el hospital la abuela Nagomi afirma que está bien y en ese momento Kazuya presenta a Chizuro como su novia Nagomi se emociona y decide llamar a los amigos que ha hecho en su instancia en el hospital y entre estos amigos se encuentra la abuela de Chizuro la abuela de Chizuro llamada Sayuri conoce a Kazuya y ésta se alegra de que Chizuro y él estén juntos al salir del hospital Chizuro y Kazuya discuten sobre qué hacer y Kazuya explica las razones por las que lo hizo pero estos deciden que Kazuya dejaría de alquilarla pero con la sorpresa de que se termine encontrando en la misma universidad donde ambos estudian al encontrarse Chizuro se lleva de nuevo a Kazuya a un lugar privado donde le dice que tienen que actuar como desconocidos pero al llegar ambos a su casa se dan cuenta que son vecinos un día después Nagomi visita a Kazuya y ésta le pide a Kazuya que los acompañe junto a Chizuro la cual se presenta al ser persuadida por Kazuya al final de esta reunión estos deciden que Chizuro será novia de Kazuya por una hora los miércoles para ir al hospital con ciertas reglas al día siguiente Kazuya se encuentra a Mami, su ex que, ahora paréntesis, debo decir que no la odio y que creo que ella hizo que esta serie tuviera la popularidad que obtuvo en su momento volviendo al tema saliendo de la visita semanal al hospital Kazuya y Chizuro se encuentran con Kibe uno de los amigos de Kazuya la verdad es que sepa, Kibe es un crack y también se encuentran con Kuri un pajero donde Kazuya le presenta estos a Chizuro después de esto deciden ir a beber al llegar al bar se encuentran con Mami y se da un ambiente un poco incómodo donde Chizuro discute con Mami intentando defender a Kazuya pero este defiende a Mami como un bobo y Chizuro decide irse al salir Mami invita a Kazuya a ir a su casa yendo a la casa de Mami ésta recibe un mensaje diciendo que su hermano está en su casa por lo que se cancelan los planes y Kazuya al escuchar esto decide humillarse y la invita a su casa pero falla en el intento volviendo a Kazuya a su casa se encuentra con Chizuro y se disculpa arreglando las cosas ya que ella era simplemente una novia de alquiler poco después el grupo de Kazuya decide ir a la playa invitando a Mami y a Chizuro quien se incorporaría a ellos más adelante en este viaje se nos muestra a una Mami enfadada de que Kazuya ya tuviera novia por lo que se decide romper esa relación en un momento del viaje el grupo de Kazuya se encuentra con el grupo de Mizuhara que aquí cabe aclarar que Chizuro usa a Mizuhara como nombre para su trabajo pero su verdadero nombre es Ishinose dicho esto los grupos se juntan y disfrutan de la playa Mami se disculpa con Chizuro y en un momento donde todos estaban entretenidos Mami se lleva a Kazuya a un lugar desconocido con una excusa y aprovecha el momento para besar a Kazuya después de esto Mami se disculpa con Kazuya diciendo que no podía controlarse volviendo con el resto ambos deciden actuar con naturalidad pero en un momento donde atacaban a Chizuro con preguntas sobre su relación Kazuya decide contar que ellos están a punto de romper pero Kibe se molesta y tienen una pelea y estando solos Kazuya le cuenta a Chizuro que dejaría de alquilarla porque había recibido la noticia de que su abuela ya había sido dada de alta volviendo a la tienda Chizuro se encuentra con Kibe y este convence a Chizuro de darle una segunda oportunidad a Kazuya dándole dos boletos para un ferry en dicho ferry Kazuya tiene una conversación con Chizuro pero se aleja de ella y habla con Mami para reunirse en la piscina del hotel en ese momento Chizuro se marea y cae el agua haciendo que Kazuya se lance al agua para ayudarla Kazuya salva a Chizuro pero este se desmaya provocando que Chizuro le haga reanimación a Kazuya después de esto pasan una noche en el hospital y Kazuya vuelve a casa donde hace cosas cuestionables Nagomi decide ir al balneario invitando a Kazuya pero todo eso era un plan de las abuelas ya que Chizuro también había ido Kazuya y Chizuro tienen que compartir la habitación que al principio se negaban pero después logran convencer a Chizuro quien acepta y pasan una linda noche en donde Nagomi abre su corazón a Chizuro antes de dormir Chizuro y Kazuya aceptan dormir en el mismo cuarto volviendo a la vida cotidiana Kazuya y Chizuro anuncian a sus amigos que siguieran juntos y un poco después Kuri el amigo de Kazuya le dice que él también tiene novia y los invita a tener una cita doble aunque Kazuya intenta detenerlo pero falla en el intento en la cita Kuri los lleva a hacer escalada y les presenta a Ruka Sarashina su supuesta novia quien Kazuya ya había visto anteriormente por mera casualidad en un momento de la cita Ruka encara a Chizuro en el baño y le pregunta si es novio de alquiler pero esta lo niega Ruka vuelve a hacer esto una segunda vez pero con Kazuya presente y hace que Chizuro y Kazuya se devesen entre muchas comillas ya que Ruka aún sigue con sospechas Kazuya termina la cita abruptamente y Chizuro se va haciendo que Kazuya acompañe a los otros dos y se separan pero Kazuya también sospecha de la relación de Ruka y Kuri siguiéndolos y afirmando dichas sospechas Ruka y Kazuya se encuentran enfrentándose en el lugar Kazuya admite que Chizuro es novio de alquiler pero le cuenta a Ruka las razones detrás y Ruka también le confiesa a Kazuya sobre su trabajo novia de alquiler al final de esta discusión Kazuya le pida a Ruka de no decir nada a nadie todo lo sucedido es contado a Chizuro por Kazuya al día siguiente Ruka se vuelve a encontrar con Kazuya pero esos son encontrados por Kuri quien los persigue hasta que lleguen a su escondite debajo de un escritorio allí Ruka comprueba que está enamorada de Kazuya por el aumento de latidos de su corazón Ruka le agradece a Kuri por haberla alquilado y este huye avergonzado volviendo a su casa Kazuya le cuenta todo a Chizuro pero de repente aparece Ruka y hace un escándalo Ruka los chantajea con el fin de no decirle nada a nadie si Kazuya empieza a salir con ella Kazuya acepta y además le cuenta todo sobre Chizuro a Kuri para mantener la relación justa al final del capítulo 7 nos muestran un ending con la niña de Ruka donde tiene problemas de corazón y como esto afectó su juventud la verdad es que este ending es bonito Kazuya empieza a salir con Ruka pero esta se vuelve muy intensa y a Kazuya le cuesta seguirle el ritmo aquí voy a dar una opinión personal y es que no me gusta Ruka no la odio ni nada por el estilo pero me parece muy insoportable su forma de ser volviendo al resumen Ruka y Kazuya hacen planes para ir al cine otro día posteriormente Kazuya ve a una Chizuro bien arreglada y decide seguirla y se encuentra con que ella había salido con otro chico lo sigue durante todo el día y piensa que es su pareja pero escucha una conversación privada del chico y piensa que este le va a hacer algo malo a Chizuro Kazuya ve como el chico hizo punto de besar a Chizuro y los interrumpe pero esto aclara la situación y resulta que este chico no la iba a besar y que era Umi un conocido en el mundo de la actuación Chizuro había invitado a salir a Umi con la intención de comprarle un regalo de disculpas a Kazuya y Kazuya empieza a llorar al recibirlo se entera que estos dos estuvieron juntos y obliga a Kazuya a tener una cita en dicha cita van a un hotel del amor pero no pasa nada extraordinario solo Kazuya le explica más sobre su relación con Chizuro el año nuevo Kazuya va con Chizuro al templo junto a su abuela y padres pero se aparece con Ruka quien es presentada como una amiga en este viaje Ruka hace todo lo posible para complacer a la familia de Kazuya pero sin éxito ya que se da cuenta que la abuela Nakomi solo quiere a Chizuro incluso en un momento Ruka estuvo a punto de confesarle todo a Nakomi pero se dio cuenta que no era el momento adecuado dando a entender que aún no se rendirá Ruka comienza a trabajar en el mismo empleo que Kazuya ya que es un momento donde pueden estar a solas mientras trabajan reciben una visita de Kibe quien les comenta que Kuri últimamente ha estado raro y publicando tweets extraños Kazuya le pide a Ruka que se disculpe pero esta se niega lo que lleva a Kazuya a ayudar a un plano junto a Chizuro para que pase un día junto a Kuri todo se desarrolla con normalidad y Kuri y Chizuro pasan el día juntos al final de la cita se encuentran con Kazuya y tienen una conversación con Kuri explicándole las razones por las que hizo esto que era para evitar que Kuri empezara a odiar a las mujeres y Kuri le agradece antes de irse le pregunta a Chizuro si las chicas de renta se pueden enamorar de un cliente y esta le da una respuesta ambigua haciendo que Kuri sospeche que sea enamorada de Kazuya cuando Kazuya llega a casa Chizuro le pide un favor que Kazuya ayude a su amiga Sumi quien también estaba en el trabajo de novia de alquiler pero es muy tímida y Kazuya acepta al día siguiente se presenta a Sumi en el lugar acordado una chica muy pero muy tímida que la verdad es querible pero es muy tímida que prácticamente no habla durante la cita solo se comunica mediante gestos en la cita van a comer helado y a patinar y es en este lugar donde aparece Mami de nuevo Mami empieza a hablar con Sumi mientras Kazuya no estaba Kazuya vuelve y entra en pánico ya que Sumi actúa como si fuera su novia real haciendo pensar a Mami que ya había encontrado a otra chica aparte de Chizuro Mami se va y Kazuya junto a Sumi van al lugar donde se despediría ahí ocurre una escena que la verdad es tierna donde Sumi le dice a Kazuya que se volverán a ver Mami estando en su casa se siente molesta de que Kazuya esté con otras chicas lindas y hace una búsqueda sobre Sumi donde descubre que es novia de alquiler Chizuro está a punto de dejar su trabajo como novia de alquiler cuando recibe una nueva cita con una persona llamada Maya quien resulta ser Mami en el último capítulo de la primera temporada Ruka está a punto de empezar un noviazgo con Kazuya estando en el trabajo cuando de repente llegan Chizuro y Mami juntas dejando a Kazuya inmóvil estas piden una sala de karaoke y en ella Mami empieza a interrogar a Chizuro sobre su relación con Kazuya pero Chizuro mantiene la mentira y afirma que Kazuya es su novio todo esto ocurría mientras Kazuya escuchaba desde afuera una vez terminado el tiempo Chizuro y Mami salen del karaoke y tienen una discusión donde Chizuro desciende a Kazuya y este le escucha todo al llegar a casa Kazuya agradece a Chizuro por lo que hizo y él confisa sus sentimientos entre comillas porque después se arrepiente pero aún así Chizuro se siente avergonzada y se le acelera el corazón en la segunda temporada que por cierto tiene un opening horrible comparado con el anterior comienza con Kazuya asistiendo a una obra de teatro donde actuaba Chizuro quien había dejado su trabajo de citas para enfocarse en la actuación en la obra Chizuro lo hizo de una forma increíble cautivando a todos los presentes pero una vez terminada la obra recibe la mala noticia de que el director había elegido a otra actriz para darle un rol permanente Chizuro se siente decepcionada y se va a casa en el camino casa se encuentra con Kazuya quien la felicita por el excelente trabajo que había hecho pero Chizuro le da la mala noticia Kazuya le da palabras de ánimo y admiración pero Chizuro no las toma en serio ignorándolas y yendo a casa en casa Chizuro recibe la llamada de la compañera que había sido seleccionada y después de colgar rompe a llorar en medio de esas lágrimas recibe la notificación de que Kazuya la había vuelto a alquilar sacándole una sonrisa Kazuya y Chizuro se encuentran en un café donde conversan Chizuro le pide a Kazuya que no la alquile tan seguido ya que no es una buena idea porque podría molestar a Ruka y entorpecer la práctica de actuación de Chizuro además Chizuro le cuenta a Kazuya todo lo que Mami le había dicho después del café va a un centro de bateo un lugar que suele frecuentar Chizuro para desahogarse allí Chizuro le confiesa a Kazuya que él no es ningún pervertido y que además son buenos vecinos al entender que lo considera una amistad saliendo del centro de bateo van al hospital para ver a la abuela Sayuri donde Kazuya y la abuela tienen una conversación a solas en dicha conversación Kazuya le cuenta a Sayuri lo increíble que fue la actuación de Chizuro y esta se contenta Sayuri le pide un favor muy importante a Kazuya en el que le pide que cuide de Chizuro ya que esta desde niña siempre fue alguien necesitada ya que esta desde niña siempre fue alguien necesitada porque se sentía sola y siempre que le pasaba algo ignoraba sus debilidades haciendo que use una armadura de hielo dice que Chizuro necesitará a alguien que la quiera tal y como es al salir Chizuro le pregunta a Kazuya sobre la conversación con Sayuri pero a este le dice que no fue nada Chizuro y Kazuya vuelven a casa pero en el camino Chizuro pierde sus llaves Chizuro le comunica a Kazuya que no tiene sus llaves y probablemente las perdió en alguno de los lugares en el que estuvieron Kazuya le hace entrar y piensa que se va a quedar toda la noche pero Chizuro va al balcón e intenta ver si dejó su puerta trasera abierta Kazuya sujeta a Chizuro para que no se caiga y sucede un inconveniente Chizuro confirma que no está abierta y vuelven adentro pero son interrumpidos por Mami quien había llegado de sorpresa y se encontró con la puerta sin seguro y luces encendidos Kazuya y Chizuro se esconden en la cocina ignorando a Mami quien se va del lugar de regreso Mami recuerda haber visto un bolso femenino Chizuro sale y nota que el casero aún está despierto y le pide que abra su apartamento antes de irse a dormir Kazuya le dice que puede pedir ayuda en cualquier momento o si es en un caso en el que no puede recurrir a sus padres o amigos allí Chizuro le cuenta que ya no tiene a sus padres cerca ya que su papá se fue cuando era niña y su mamá murió poco después de haberse mudado con su abuela Kazuya dice que él ha tenido suerte ya que siempre tuvo una familia que se preocupó por él y que le dieron todo lo que estaba a su alcance volviendo a su apartamento Kazuya afirma los sentimientos que tiene por Chizuro al día después Kazuya se encuentra con Chizuro en la universidad y esta lo saluda de forma sutil pero también se encuentra con Mami que poco después lo saluda Mami tiene una conversación con Kazuya donde le cuenta que ayer fue a su casa pero no estaba y además que había descubierto que Chizuro era una novia de alquiler Kazuya le dice que sabía sobre esto y que lo había hecho como experimento pero que no sentía nada por ella Mami la felicita y le dice que debe buscar una novia de verdad al irse se nos muestra a Mami que en realidad no le creyó ni una palabra a Kazuya este día Ruka decide pasar la noche con Kazuya y van a comprar los ingredientes para la cena Ruka le prepara la comida a Kazuya y se siente feliz ya que eso es cosa que hacen los novios pero lo que Kazuya no sabía era que Ruka planeaba pasar la noche con él este le intenta convencer de que no fue una idea que se quede con él pero esta se niega a irse y para su suerte justo hay un tifón que interrumpe los servicios de transporte ambos toman un baño por separado y antes de dormir Ruka tira por accidente los preservativos que llevaba en su bolso haciendo que Kazuya se dé cuenta de sus intenciones aún así no pasa nada fuera de lo normal ya que Ruka se acuesta al lado de él y empieza a decir que ya no es nada para él comparado con Chizuru pero Kazuya la detiene y le dice que él quiere hacer muchas cosas con ella ya que es muy atractiva pero que él no siente verdadero amor y con esta respuesta Ruka se siente satisfecha al día siguiente Ruka se despide de Kazuya y dice en voz alta frente a la puerta de Chizuru que nunca olvidará la noche que pasó Chizuru la escucha del otro lado de la puerta y se sorprende con esto pasan tres días y Kazuya piensa en cómo explicarle a Chizuru lo que pasó con Ruka y de repente recuerda que es el cumpleaños de Chizuru en la misma semana el 19 de abril llegado el día se encuentra con Zumi con quien había gente de una cita visitan diferentes tiendas en busca de ideas para un regalo pero no encuentran nada en concreto Kazuya le pregunta a Zumi si se le ocurre alguna otra idea para el regalo de Chizuru y a ella se le viene una idea se lleva a Kazuya a otro edificio y suben a la terraza allí se está llevando a cabo una obra para niños que se llama Rent a Fighter el equivalente a los Power Rangers Kazuya no tiene ni idea del por qué está ahí pero ve a Zumi disfrutando de repente la Power Rangers rosada empieza a hablar y Kazuya se da cuenta de que es Chizuru terminada la obra Kazuya le agradece a Zumi y esta le da unas lindas palabras de ánimo pero antes de irse le pregunta su fecha de cumpleaños el primero de junio ya de noche Chizuru se encuentra en su apartamento respondiendo a las felicitaciones de sus amigos cuando decide tomar una ducha al cambiarse va al balcón y ve una bolsa dicha bolsa contenía el regalo de Kazuya unas cieruelas Chizuru le ve la tarjeta que venía junto al regalo y en ella Kazuya le agradece por el anterior regalo que había recibido y se disculpa por lo que pasó con Ruka aclarando que no hubo nada entre ellos en la mañana siguiente Chizuru y Kazuya se encuentran saliendo de sus apartamentos y Chizuru le agradece por el regalo diciendo que estaban muy ricas pero que ese era un regalo para las personas mayores y en la universidad Kibe invita a Kazuya a beber junto a sus amigos llegada la noche están todos bebiendo en un tipo de bar y entra Chizuru haciendo que Kazuya quede paralizado las amigas de Chizuru mencionan que ella viene de cumplir 20 años y Kuri menciona que Kazuya también tiene una novia llamada Chizuru y Kibe añade que justo la novia de Kazuya también cumplió años hace poco Kazuya dice que es una simple coincidencia y empiezan a jugar juegos de beber Kazuya se da cuenta que Chizuru pierde seguido y se esfuerza a beber por lo que él empieza a perder a propósito ya terminados de beber Kazuya está muy borracho y decide irse a casa mientras sus amigos se van a otro lugar a seguir bebiendo Chizuru le llega a Kazuya por sorpresa y lo ayuda a llegar a casa donde ella lo ayuda a vomitar poniéndole la mano en la espalda una vez que termina Kazuya intenta levantarse y cae dormido sobre Chizuru al día siguiente Kazuya está desconcertado recibe notificaciones de su grupo de amigos pero no recuerda mucho de lo que pasó tampoco recuerda si Chizuru fue la que lo ayudó pero al abrir la nevera encuentra una bebida que Chizuru dejó anoche en el trabajo Mami llega de sorpresa en el turno de Kazuya y Ruka no sabía quién era esta muchacha por lo que Kazuya le presenta como una compañera de universidad pero se dio cuenta que Mami trata a Kazuya de una forma muy cercana y después de seguirlos a la habitación de Karaoke cae en cuenta que es Mami la ex de Kazuya entra en la habitación y tienen una discusión con Mami diciéndole que dejara de estar detrás de Kazuya y que él ahora tiene una novia a la cual quería mucho dicho esto Ruka rompe a llorar volviendo a su casa Mami está enojada con el hecho de que Kazuya tiene una novia de verdad pero antes de bajarse del tren se encuentra con Chizuru y va a saludarla Mami se percata que el bolso que lleva a Chizuru es el mismo que estaba en el apartamento de Kazuya cuando fue a visitarlo Mami le pregunta a Chizuru si se ha vuelto a ver con Kazuya y esta le dice que no y en su casa Mami sigue dudando de las relaciones de Kazuya y empieza a stalkearlo en Twitter pero allí se encuentra con la cuenta de la abuela Nagomi y la sigue pasan más días y Kazuya vuelve a alquilar a Chizuru pero con la diferencia que ahora la tarifa es más alta porque Chizuru subió de nivel y con la opción de hacer más pedidos Kazuya le pide a Chizuru que use traje de colegiala y van a una cita en esta cita no pasa nada del otro mundo lo destacable es que son vistos por Sumi y logran escaparse sin ser descubiertos ya al final de la cita se suben a una noria y tienen una conversación un poco más profunda de lo habitual donde hablan del trabajo de ser novio de alquiler y sus desventajas y también le menciona que consiguió otro pequeño papel y que podría ser que vuelva a parar de trabajar con las citas de alquiler llega el día del cumpleaños de Kazuya y su abuela decide festejarlo junto al cumpleaños de Chizuru ya que ella no sabía que ya había pasado su cumpleaños y se sentía apenada Kazuya invita a Chizuru a ir pero esta le dice que será un poco difícil porque estará con su abuela Sayuri pero que aún así irá estando en la casa de su familia Kazuya se sorprende al ver a Ruka en la puerta de entrada pero la invita a pasar en esta noche Ruka aprovecha para ganarse el cariño de la familia de Kazuya en especial de la abuela Nagomi y cuando está a punto de confesar su amor por Kazuya justo llega una llamada a Chizuru disculpándose por la demora Kazuya sale para hablar con Chizuru en privado pero son interrumpidos por Ruka quien agarra el teléfono y le dice a Chizuru que no hace falta que ella venga y que hará suya a Kazuya esa noche en el hospital Chizuru le cuenta a su abuela que hoy tenía una fiesta de cumpleaños con la familia de Kazuya y al escuchar esto su abuela casi que la obliga a pasar el tiempo con ellos de vuelta a la casa Ruka está a punto de retomar la conversación con la abuela Nagomi pero en ese momento llega Chizuru ahí Ruka se da cuenta que todos quieren a Chizuru y que ella le lleva mucho de ventaja Chizuru empieza a hablar con la familia de Kazuya mientras este se levanta puede ir al baño y allí se encuentra con Ruka quien lo toma de la corbata Ruka lo tomó con fuerza evitando que Kazuya se aparte pero en ese momento escuchan a la abuela Nagomi decir que va al baño haciendo que estos dos se separen antes de irse Ruka confiesa que fue su primer beso de vuelta a la cena el ambiente está un poco tenso por culpa de Kazuya y Ruka quienes afirman que todo está bien la abuela Nagomi decide darle un regalo de sorpresa a Chizuru el anillo que había pasado de ella a la madre de Kazuya y que ahora iba a ser dado a Chizuru todos quedan paralizados y Chizuru quiere rechazar semejante regalo pero en el momento recibe una llamada del hospital porque su abuela había perdido el conocimiento Chizuru, Kazuya y Nagomi van al hospital donde se encuentran con una Sayuri ya recuperada Chizuru sale un momento para hablar con el doctor y recibe malas noticias las cuales le cuenta a Kazuya cuando se encuentra en el pasillo con él de camino a casa Kazuya y su abuela se dan cuenta que Chizuru está tratando de ser fuerte pese a la situación por la que está pasando por lo que Nagomi le da el anillo en caso de que lo necesite en un futuro ya sea económicamente Al día siguiente Ruka y Kazuya tienen una cita donde Ruka le confiesa a Kazuya que dejará de estar a la ofensiva ya que no es el momento adecuado Unos días después de esto Sumi vuelve a pedirle a Kazuya una cita para practicar en dicha cita van a un acuario y diferentes tiendas donde se la pasan bien a pesar de la gran timidez de Sumi Si hay algo que tengo que destacar de esta cita es que en un momento Sumi le dice a Kazuya que le gusta pero eso no alcanza a escuchar por el ruido del lugar Al final de la cita Sumi lleva a Kazuya a un lugar considerado romántico y Kazuya piensa que Sumi va a declararse o algo por el estilo pero Sumi saca un regalo y se lo da a Kazuya Este regalo era por su cumpleaños Sumi le agradece a Kazuya por el día y le dice que puede contar con ella para lo que sea De vuelta a casa Kazuya ve un anuncio sobre el crowdfunding y le entra una idea Ya en el último capítulo de la serie se nos muestran los recuerdos de la niña de Chizuru Aquí nos explican sus comportamientos ya que ella cree que los hombres son idiotas y demasiado optimistas Aquí nos explican sus comportamientos ya que ella cree que los hombres son idiotas y demasiado optimistas También muestran la razón por la que quiso ser actriz y fue porque vio una película protagonizada por la abuela Sayuri Finalmente el abuelo de Chizuru Katsuhito es presentado y nos muestran como fue él quien le enseñó a Chizuru a perseguir sus sueños y ser perseverante en la vida pero este muere debido a un accidente de tráfico Vuelve en el presente Chizuru está llorando mientras ve la foto de su abuelo pero es interrumpida por Kazuya quien entra a su apartamento y le habla sobre el crowdfunding y como con esto podría crear una película protagonizada por Chizuru la cual podría ser vista por Sayuri antes de morir Chizuru discute con Kazuya y afirma que los hombres son idiotas y demasiado optimistas